¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Mayra Notes y sean bienvenidos otra vez a mi canal. Como podrán ver, el día de hoy estamos en un lugar diferente y es que estamos en la Ciudad de México. Me vine aquí con unos amigos a grabar, entonces pues tenía que grabar aquí el Bullet Journal porque no me alcanzó en Monterrey. Y pues aquí vamos a estarlo haciendo. La verdad es que estoy nerviosa, ya tengo unas ideas del Bullet Journal y pues espero que les guste, así que quédense a ver el video. Vamos a empezar. Y bueno, lo que traje para ahorita hacer el Bullet Journal es esta lapicerita. Ahorita les voy a enseñar todo lo que tengo adentro, pues para también hacerles un tour por mi lapicera y todo lo que me traje en esta ocasión especial. Aquí también está mi Legis Lab y está repleta de plumones y de cosas. O sea, vean, está gordísima. Y bueno, aquí está el iPad que a mí me encanta cuando hago Bullet Journal siempre tener la música, entonces pues aquí vamos a estar. Y pues les enseño rápido qué es lo que traje en la lapicera. Para esta ocasión yo me traje mi Legis Lab, que es la de tres cierres, porque es la lapicera más grande que yo tengo y le entran bastantes cosas. Como podemos ver, en el primer apartado tengo todo lo que son mis herramientas, como mis indispensables, o sea, todo lo que yo utilizo en mis apuntes de ley. Como lo es una pluma negra, el Pentel para hacer letrín chiquito, los Micron, mi pluma blanca, My Liner Gris, ya sea para sombras y más plumitas. De este lado me traje los Click Art, que son súper buenos como para hacer subtítulos súper chiquitos o resaltar palabras claves. Y ya para el segundo cierre lo llené de puros Tombow, de todos los colores que sentí que iba a necesitar tanto para el viaje como para mi Bullet Journal. Y ya en el último apartado puse los libritos de stickers, seguramente ya los conocerán porque a mí me fascinan. Y pues estos son súper prácticos porque tienen colores, o sea, las imágenes más bien son de colores y ya solamente si quieres una imagen de color verde la arrancas y tienen pegamento, entonces no batallas nada. En este estuche que están viendo lo llené de cosas como para decorar el Bullet Journal, o sea, los apuntes. Como pueden ver, pues están los stickers, papel craft, varias como hojas de colores. También están estos que me encantan, que no son stickers, son como imágenes bonitas para pegar en el Bullet Journal. Y pues básicamente es lo que llevé aquí. Pero bueno chicos, antes de empezar el video les quiero recomendar un programa que les juro que les va a solucionar la vida. Hydro Max de Wondershare es un programa que cuenta con más de 2.000 plantillas profesionales y más de 50.000 símbolos que puedes utilizar para tus tareas. En total tiene más de 280 tipos de diagramas, pero estos no son los únicos organizadores que manejan, sino que también tienen mapas mentales, organigramas, diagramas de flujo y muchos más. En serio que es uno de los mejores programas para un estudiante o para un profesionista. Y esto es porque tienen diferentes categorías que ya es dependiendo tu carrera. Por ejemplo, si estudias Ingeniería Industrial, puedes encontrar bastantes diagramas de tu carrera. Si estudias Medicina también y así de muchas otras otras carreras. Y algo que también me encanta es que puedes descargar cualquier archivo en todos los formatos que tú desees. Aquí les dejo los ejemplos. También está la opción de poder compartir los archivos que hiciste en el programa, ya sea por alguna red social o si quieres mandárselo a un amigo, se lo puedes mandar por correo. Y lo mejor es que pueden descargar este programa totalmente gratis. Aquí les voy a dejar el link para que vayan y la descarguen. O también pueden tener un 60% de descuento en los productos de Hydro Max de Wondershare. Si quieres este programa lo puedes descargar tanto para Windows como para Max, Linux y muchos otros más. Y bueno chicos, ya vamos a empezar con la planeación del mes. Ahorita estamos a 29, todavía falta pues unos días para que empiece el mes. Pero ya quería hacer esta pequeña planeación. Para este mes de junio voy a estar utilizando bastantes colores porque este mes va a ser un mes colorido lleno de mucha felicidad y de muchos proyectos. Porque ya salí de vacaciones, lo que genera que tenga más tiempo para estar subiendo contenido. Entonces una forma de representar este mes que espero que me vaya súper bien, pues es en mi bullet journal. Así que elegí los colores que están viendo ahorita en el título y son los que quiero estar utilizando durante el mes. Que como pueden ver usé un amarillo, un azul, un verde, un morado y un rosita como pastel. Y algo que me encanta del bullet journal es que yo expreso mucho cómo me siento de acuerdo a los colores. Entonces estos colores reflejan muchísimo cómo es que ahorita me estoy sintiendo. Así que para mi título solamente hice como un intercalado de estos colores, le añadí sombras, luces y así es como se terminó viendo. Y antes de hacer el título para ver si combinaba, vi estas paletas de color y de ahí me fui basando. Y antes de continuar quiero que aprecien la hermosa vista que estoy teniendo en estos momentos. De verdad que me hace muy muy feliz de hacer planeación mientras se ve esto de fondo. Siento que se ve súper súper bonito. Si se dan cuenta, la mayoría de mis portadas de mi bullet journal casi siempre son de dos páginas. Entonces pues esta vez no fue la excepción. Pegué un papel craft en el centro y después el título que habíamos hecho previamente. Y la vieja confiable de siempre cuando estás haciendo una portada es empezar a ponerle sticker, washi tape. Así que tomé las stickers que más me gustaban como colores. Pues que combinaron un poquito al igual que las washi tape y todo lo que les había enseñado de las paletas de colores. Y así fue como fui pegándolo, empecé como a ver si combinaba, en donde se veía como mejor. Y así es como vas acomodando para que tu planeación se vea mucho más linda. Así que les dejo un timelapse con música de yo haciendo mi planeación y pegando los recortes. Y ahora para la siguiente página voy a utilizar estos libritos que tenía en mi estuchera. Y los voy a empezar a pegar de esta forma. Y en esta página que están viendo pienso hacer la planeación de YouTube. Aquí voy a poner todas las ideas de videos que tengo. Todo pues la planeación del mes de junio. Para ya tener aparte de mis notas, también en mi bullet journal, todo lo que tengo que hacer de mis videos de YouTube. En mi caso es YouTube, pero puede ser en tu caso si es que tú no tienes un canal. Pues no sé, tus tareas, algunos pendientes que tengas, actividades, deporte. Y hacer tu propio planeador en tu bullet journal. Ya para este punto solamente era de pegar las cosas como los stickers, decoraciones, washi tape. Siento que está muy sencillo, pero de esta forma más gente puede recrenar mi planeación. Entonces yo estoy feliz con ella. Aparte que últimamente me encanta hacer como más sencillo el bullet journal. Ya no tan elaborado porque, no sé, a veces me pasa que entre más sencillo, más me gusta. Y ya en esta página empecé a hacer el calendario. Lo quise hacer es algo sencillo. Solamente empecé a hacer pues los cuadritos de colores. Fui intercalando el azul con el moradito, el verde. Y así para que se viera pues más bonito. Este calendario yo lo suelo usar para poner las cosas importantes del mes. Y ya cuando tenga alguna duda, por ejemplo, si tengo el día libre, me voy a este calendario. Y veo si tengo alguna actividad pendiente o algo por el estilo. Y así es como quedó el calendario. Ya solamente le puse los detalles con un color más bien plumón negro y una hoja negra. Y bueno chicos, este es el resultado final de mi planeación. La verdad es que me gustó mucho. Siento que fue algo muy cortito el video. Solamente hice dos páginas. Pero más adelante les voy a estar subiendo el proceso de los trackers a mi TikTok. Así que si quieren ver más adelante pues cómo queda, les recomiendo que vayan a seguirme a TikTok. Y bueno, les voy a dejar unas tomas para que vean más a detalle la planeación. Y ya para terminar les dejo un video de yo recogiendo porque quedó todo hecho un desastre. Miren qué bonita vista. Me encantó. Ya aquí ordené. Nada más para esta sillita. Me acomodo tantito para que me esté tan desordenada. Y bueno chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. A mí me encantó mi bullet journal. La verdad es que es otra experiencia hacerlo aquí porque está el ventanal. Está el airecito súper rico. Y pues a mí me inspiró bastante. Aparte estaba escuchando música. Sí me tuve que separar un ratito de pues todos los que estaban allá. Pero porque quería hacerlo el bullet journal tranquila. Como que ya saben, como que tomarme mi tiempo en hacerlo. Pero bueno, nos vemos el próximo sábado a la misma hora. Bye.